Nacer en un pueblo es un orgullo, pero tener exactamente una cofradía a nivel de pueblos y más pueblos, ciudades y más ciudades, es una satisfacción de orgullo y de estilo. El negro estilo sigue en vivo en el Teatro Echow, cargado de gramínea. Vámonos con Kenji. Con mi botella y terror, sale guapa a randear. Con mi botella y terror, sale guapa a randear. ¿Y cómo es que dice esa vaina? El Teatro Echow, HD El lucero está radiante, ya viene el amanecer. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. Agarro mi potrico y miro, mis pasteles me voy a comer. Son para gozar a las, estas navidades, son para gozar a las, estas navidades. Porque el año que viene, me acaban los besanes. Porque el año que viene, me acaban los besanes. Cuando sean las doces de la noche, el año del mundo se va. Agarro mi potrico y miro, me voy a abrazar a papá. Agarro mi potrico y miro, me voy a abrazar a papá. Son para gozar a las, estas navidades, son para gozar a las, estas navidades. Porque el año que viene, me acaban los besanes. Porque el año que viene, me acaban los besanes. Son para gozar a las, estas navidades, son para gozar a las, estas navidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.